Sin duda para mí el cacao venezolano es lo mejor que hay. Tenemos la suerte de estar en Venezuela donde el cacao que nosotros usamos es 100% cacao de Venezuela. Cinesa trae uno de sus nuevos documentales, Cacao Fino y Subépica en Venezuela. Es uno de los nuevos títulos que conforma la colección Sin Archivo. Era necesario contar la historia del cacao. La secuencia que más me gustó grabar fue la de la Quintanauco, la recreación de la Mantuana. Fue de verdad un viaje hacia el pasado. El cacao no es una leyenda, el cacao es historia. Son 400 años de cultivo, de producción cacautera del mejor cacao del mundo.